Hola mi gente, una vez más bienvenidos al canal de filósofo 777, al parecer le están cambiando las reglas de juego a Juan Guaidó señoras y señores, tras las declaraciones hechas por Kliber Alcalá y otras cosas que se ha enterado de repente en Estados Unidos, hay un nuevo planteamiento que hizo el día de hoy 31 de marzo 2020 el secretario de estado May Pompeo para crear un nuevo marco democrático para Venezuela, así lo tituló, esto en vista de crear un nuevo sistema de gobierno una vez sea detenido y quede vacante la presidencia de la república con la detención de Nicolás Diotado y todo su séquito, el planteamiento lo repito lo hace May Pompeo para crear una transición que garantice transparencia en todos los sentidos, por eso lo repito se llama marco democrático para Venezuela y va a requerir tanto que Maduro como Guaidó se hagan a un lado y le entreguen el poder a un consejo de estado de 5 miembros para gobernar el país hasta que se celebren las elecciones, esto pues obviamente en vista de ese llamado ridículo, perdón mi palabra pero de verdad así es, que está haciendo Juan Guaidó de crear un nuevo sistema de gobierno incluyendo casi en partes iguales entre chavistas y opositores, imagínense, casi en partes iguales, es decir, que si se necesita y lo decía por allí el gocho, si se necesita, paisano, dos mil personas para manejar el gobierno estaba pensando buscar 500 chavistas y 500 opositores, perdón, mil chavistas y mil opositores para colocarlos en puestos estratégicos para que no haya división, porque no hay que buscar la división según la postura de Guaidó, cuando realmente sabemos que los chavistas la mayoría han sido una cuerda de muertos y hambre, que lo que han hecho es enriquecerse de la nación y que obviamente sería el peor error en la historia, uno de los argumentos que utiliza el gocho en el audio del día de ayer o antes de ayer, si mal no recuerdo, es que Venezuela no está dividida en dos partes iguales, aquí no hay 50% chavistas y 50% opositores, aquí hay un 10% chavistas y un 90% opositores, por lo cual es injusto que se vaya a colocar un nuevo, se establezca un nuevo estado de gobierno con un 50% y 50%, cosa que no debe pasar ni aquí ni en la conchinchina, en el peor de los sueños ni en el peor de las pesadillas nuestras, ante esta propuesta que genera Guaidó que es bastante confusa y ridícula, Mike Pompeo sale con un nuevo planteamiento y dice lo siguiente, la administración de Donald Trump está preparado para levantar las sanciones a Venezuela en apoyo de una nueva propuesta para formar un nuevo estado de gobierno de transición que represente tanto al gobierno en disputa Nicolás Maduro como al del presidente encargado Juan Guaidó, lo dijeron los funcionarios norteamericanos, el plan que fue presentado el día martes por el secretario de estado Mike Pompeo, si esta mañana, sigue una propuesta hecha durante el fin de semana por Guaidó que muestra cómo crece la preocupación sobre el coronavirus que amenaza con abrumar el sistema de salud y la economía paralizada del país sudamericano, reviviendo los intentos de estado de separar a los militares de Maduro, lo que se llama el marco democrático para Venezuela requeriría que tanto Maduro como Guaidó se hagan a un lado y le entreguen el poder a un consejo de estado con cinco miembros para gobernar el país hasta que se puedan celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias a fin del 2020, según el resumen escrito que fue visto por The Associated Press, cuatro de los miembros serían nombrados exclusivamente por la asamblea nacional que dirige Juan Guaidó para obtener la aceptación del partido socialista gobernante, se requeriría mínimo una mayoría de dos tercios, el quinto miembro que se desempeñaría como presidente interino hasta que se celebren las elecciones sería nombrado por los cuatro miembros del consejo, ni Maduro ni Guaidó estarían en dicho consejo. La esperanza es que esta configuración promueva la selección de personas que tengan una amplia trayectoria, que sean respetados y conocidos como personas que realmente puedan trabajar con la otra parte en paz, dijo el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, en una vista previa de dicho plan. Incluso las personas en el régimen miran esto y se dan cuenta de que Maduro tiene que irse, pero el resto de nosotros está siendo tratado bien y de manera justa. El plan también describe por primera vez los requisitos de Estados Unidos para levantar las sanciones contra los funcionarios de Maduro y contra la industria petrolera, la fuente de casi todos los ingresos extranjeros de Venezuela, dice el periódico Associated Press. Pero para que las sanciones desaparezcan, Abraham dijo que es necesario que el consejo tendría que estar funcionando y que todas las fuerzas militares extranjeras desde Cuba o Rusia también tendrían que abandonar el país. Lo que esperamos es que realmente se intensifique una discusión dentro del ejército, dentro del chavismo, dentro del partido socialista gobernante y dentro del régimen para que busquen salir de la terrible crisis en la que se encuentra Venezuela. Bien, esta propuesta sería para arrancar como quien dice hoy mismo, si quieren cuadrar el dinero que necesita Venezuela, para atender el caso del coronavirus. Esa es la propuesta que hace Mike Pompeo. Lógico, ¿verdad? Yo sé que más de uno tiene su corazoncito, igual que como hicieron con el flaco, hay más de uno que está buscando que Guaidó se quede como presidente. Señoras y señores, quítenle el corazón a la cosa, pero yo creo que esta sería una salida viable. Claro que para llegar a esta salida, esta propuesta de Mike Pompeo tendrían que aceptar ambos, cosa que nosotros conocemos que no funciona así, porque cada quien quiere agarrar la chequera de PDVSA. Recuerda que yo una vez se lo dije hace varios años, el reto más difícil de sacar a Chávez, cuando eso estaba todavía el muñeco de cera, es que cuando un presidente salga y entre el otro, como el presidente quedó con la habilitante en sus manos, el presidente de Venezuela va a manejar todas las chequeras, cosas que no pasaban en la democracia, que la chequera la manejaba la Asamblea Nacional y se manejaba a través de presupuestos, presupuestos aprobados, consultados, analizados por la Asamblea Nacional. El presidente de la república debía convencer a la Asamblea Nacional para que le aprobara presupuestos y de allí poder sacar los fondos de SIDOR, de PDVSA, de cualquier órgano que tuviera los reales, sacar la plata desde ahí para poder aprobar los proyectos. En caso de que debieran los dineros de ahí, pues había un delito que se llamaba malversación de fondos, por lo cual podía perder el cargo de la presidencia de la república, como le ocurrió a Jaime Lucinche, que fue por malversación de fondos, fue sacado porque hubo un caso de unos JIP, que se perdieron unos reales que estaban destinados a los JIP y supuestamente los destinó en otra partida y esa partida como que se cumplió a medias. En fin, a eso se le llama malversación de fondos. Cuando se saca un dinero que está destinado para una cosa y se emplea en otra sin autorización de la Asamblea Nacional. Bueno, esto más o menos es un reto, un desafío, porque sería que el presidente nuevo de Venezuela no va a firmar ninguna chequera y estaría otra vez como en la Cuarta República pidiendo aprobación de la Asamblea Nacional, que es el deber ser. Es el deber ser. ¿Por qué? Porque todos los presidentes de todos los países del mundo, incluyendo a Donald Trump, piden permiso para manejar recursos. En el caso de Estados Unidos hay unos recursos que son preaprobados al Ministerio de Defensa del Pentágono, que no pasan por la aprobación de la Asamblea, del Congreso norteamericano, pero es un mínimo porcentaje como una pequeña caja chica. Claro que son miles de millones de dólares, pero están allí en reserva, que solo los puede movilizar Donald Trump en caso de una emergencia, en caso de la activación del World Power Act, que es, ya les he explicado a ustedes eso con anterioridad, que es un artículo que le permite movilizar cierto número de tropas, y hablo de miles, no recuerdo la cifra ahorita, y son 6.000, 9.000, 8.000 tropas, por nueve meses a un país X, en caso de que este país represente peligro para los Estados Unidos, y que no necesita la autorización del Congreso para decretar la activación de dicho artículo. Por eso tiene un presupuesto allí, en stand-by. Pero, pues lo repito, esos son casos excepcionales. Entonces, como yo sé que la mayoría de los que ya entran a la política quieren acercarse a las chequeras, y más la de la presidencia de la república, que maneja la de Sidor, maneja la de PDVSA, maneja la de el CENIAT, maneja Banco Central de Venezuela, maneja BANDES, y todas las chequeras que existen en el país. Pues obviamente, ¿quién de los que tenemos actualmente, llámese Maduro o Guaidó, no quieren manejar los reales? O de los aspirantes, Ramos Alú, Falzón, el que no quiere ser presidente, León y García, García, el negrito que no quiere ser presidente, que dice, me etiquetaron, sí lo etiquetamos, de fariseo, de ladrón, de hipócrita, de vendepatrias. León y García. Ah, Timoteo Zambrano, todo lo que quieren ser presidente, pero que no quieren ser presidente. Bueno, ahí les dejo la información. Pensemos un poco. Estaríamos de acuerdo con lo que dijo Mike Pompeo. Yo lo apoyaría 100%, pero el problema no es que yo lo apoye, el problema es que realmente como él dice, lo apoye Juan Guaidó y se haga a un lado, acepte seguir siendo presidente de la Asamblea Nacional, pero no presidente interino, nombrar a los cuatro miembros, de esos cuatro miembros, uno sería del chavismo, tres nombraría la Asamblea Nacional y de esos cuatro que saldrían electos, nombrarían al presidente interino de Venezuela, para que éste llame a elecciones. Esa es la propuesta de Mike Pompeo, propuesta que yo secundo, vuelvo y repito, pero habría que ver. Me gustaría saber qué piensas tú al respecto. Déjame tu opinión en la caja de comentarios, si aún no te has suscrito al canal, suscríbete, regálame un like y como siempre, mil bendiciones para ti, y para todos los tuyos.